Esperad, 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 no vayáis todavía, que aún falta lo mejor. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Eniesta, ¿dónde están mis amigos? Pepe Botica Sabía ¡Qué vergüenza! Señoría ¿Cuánto cuesta? Su amnistía Le colocaron con las manos en la masa Cuando venía del campo de cogerigos Y todavía no han visto por su casa Lo tienen preventivo en una celda de castigo Ay, 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 ay de la mancha, caes en estos San Carameco, huerto de Santa María. Contrabando era su oficio más brillante, y la frontera se la salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles, era de Plasencia, me parece que decía. Un día le hicieron un registro al soterrizo, y me le encontraron 20 kilos, puto y chorizo. Hache, caballo y cocaína para el que compré, bo ya lo dijo Dios, no solo de pan, mira el hombre. ¿Dónde están mis amigos? Son tan encirrados, sin motivo. Carabanchela, modelo, herrera de la mancha Caceretos, alcalameco, puerto de Santa María Santa María, Santa María Se abrió un claro entre las nubes Hemos vuelto a ver el sol Como dos presos comunes en el tejado de una prisión Roberto Eniesta Bueno gente, yo me piro Vosotros podéis hacer lo que queráis Ya sabéis, estáis en un país libre Eso sí, que nos vean Gracias